Suben tan alto como las nubes Hay tantas cosas que no pude decirte porque nunca supe Dime, ¿cuánto tiempo quieres? Dime, si hay algo que quieras decirme Hazlo, no soy tan sensible Tu casi has robado, no he robado pero es bonito y dorado Quisiera decirte, no estoy triste Las tomo para divertirme, las tomo para no aburrirme Suben tan alto como las nubes Hay tantas cosas que no pude decirte porque nunca supe Dime, ¿cuánto tiempo quieres? Dime, si hay algo que quieras decirme Hazlo, no soy tan sensible Tu casi has robado, no he robado pero es bonito y dorado Tu casi has robado, no he robado pero es bonito y dorado Quisiera decirte, no estoy triste Las tomo para divertirme, las tomo para no aburrirme Brita man Brita man Blink 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 Gracias por ver el video.